¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a mi nuevo video! ¡Hoy es el especial de Navidad otra vez! ¡Sí! ¡Y vamos a poner en nacimiento la... ¡Sí! Amigos, aquí es donde vamos a poner el nacimiento Y aquí estoy yo Aquí es el nacimiento de mi abuela ¡Vamos a empezar amigos! Acá, acá, acá ¿Dónde? Donde termina, donde está Hay otro cantor ¿Hay otro cantor? ¿Castito es? Musco ¿Y esto qué es? Heno Heno Es lo que vamos a poner en el nacimiento Sí amigos Vamos a poner estos dos Y el nacimiento Que no saben de... Es que tiene unos ángeles, unos... O unos ángeles Unos ángeles, unos ejes Unos toros Todos los que van en el nacimiento Luego el río Luego el río Voy por unas cosas más amigos Por aquí, amigos Por aquí Por aquí Ahí, creo Creo, amigos, creo Esto es como un río y esto es como agua la mentis Voy a poner el pato Lo voy a poner aquí Lo voy a poner aquí Amigos Este es el que tengo Y estos peces van a ir Amigos, tengo un pez amarillo y otro rosa Los voy a echar en agua Ahí está el musco El heno Y el heno Y el heno 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 Ya terminamos Y sigue Las Las piezas Ok Vamos a poner como un becero Sigue el otro A mi hermanito Rito Amigos Así se llama, amigos Lo voy a poner aquí Para que se vean los peces Sigue el otro Pero no tenemos más animalitos No me cierren estos animalitos De mí Y de acá Ah No, amigos También una borrega Una borrellita La voy a poner Amigos Amigos Vamos a poner a María Ahora sigue José 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es caspar, amigos! ¡Esto es por trasar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!